Vamos a ver, vamos a ver, como dice, como será que las muchachas y los caballeros aquí los gustan muchachos con pelos o sin pelos Vas a ver como la naranja, soy la cumbia y es lo que dice Oye mi amor, no te enloques, pero yo pedí a tu papi rí Oye mamá, me peleé con Rocío, porque Rocío es peludo y peludo, un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo, yo lo bañaba, lo acariciaba, yo lo peinaba, también lo besaba Dime Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación ¿Cómo lo usará la muchacha de Rey Álvaro y su chanchona, muchachos? ¿Cómo lo usará? Ya no se usa peludo, sé yo de peo peludo Ya no se lo creen Ya no borrezco peludo, sé yo de peo peludo ¿Por qué hay? Y la placa que vende cerveza, ¿cómo será que lo haces? Ya no la usa peludo, sé yo de peo peludo Ya no borrezco peludo, sé yo de peo peludo Y es que después de andar peludo Ahora lo andan hasta chillón ¡Multa más! Oye mamá, me peleé con Rocío Porque Rocío, peludo, mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo bañaba, lo acariciaba Yo lo peinaba, también lo besaba Dime Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay Y a ti más me relacionα, muchacho El enano que viene aquí, como lo usará Yo no la usa peludo, sé yo de peo peludo Yo lo borrezco peludo, sé yo de peo peludo Porque hay Y toda la gente de aquí del polvo ¿Cómo lo usa? Yo no la usa peludo, sé yo de peo peludo Yo no borrezco el peludo Y es que mira, este muchacho ya me iba a equivocar Y es que este tipo es todo lo contrario Ya te imaginarás este tipo como un poro encendido Peludo no lo quiero, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiero, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiero, buchi, 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 buchi Peludo no lo quiero, buchi, 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 buchi Pelado, peludo, perrín, pudo Pelado, peludo, perrín, pudo Pelado, peludo, perrín, pudo Pelado, peludo, perrín, pudo Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupen todos los panos de Torriz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupen todos los panos de Torriz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Hay un pares y el sensabor de Rey Álvarez Y su chanchona Cuando llegan a la cantina, todos lo miran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llegan a la cantina, todos lo miran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Y con el sabor del salvador Cuando llegan a la cantina, todos lo miran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupen todos los panos de Roberto Ruiz Y ese es el sabor del violicito Gracias a Lexi por ahí, ¿cómo se luce? ¡Oise! Le di un regalo a mi amor, ayer por la mañanita Fue algo muy especial, que contenta estar ahorita Yo le regalé una mañanita Y enseguida la colgué Y le dije susurrando, a eso te la compré Súbete a la mañanita, porque te voy a vencer Súbete a la mañanita, que empecé a dar de ver Súbete a la mañanita, porque te voy a vencer Súbete a la mañanita, que empecé a dar de ver Súbete a la mañanita, que empecé a dar de ver Súbete a la mañanita, que empecé a dar de ver Vuelca muy especial, pues como la quiero cantar Aproveché la ocasión, era el día de su santo Que linda se ve a herida Me siéndose todo el día Y le dije al corazón, era lo que yo quería Súbete a la mañanita, porque te voy a vencer Súbete a la mañanita, que empecé a dar de ver Súbete la mancanita Porque te voy a meter Súbete la mancanita Que me ya te dejé Como cuando estás todo duro, veá No se puede hacer nada más con la gran mesa Hay que traer el aceite tres en uno a lo que hay Claro, claro que sí Súbete la mancanita Porque te voy a meter Súbete la mancanita Que me ya te dejé Súbete la mancanita Porque te voy a meter Súbete la mancanita Que me ya te dejé Música Y seguimos Vamos a ver ¿Con qué nos vamos ahorita? Música